Una menor de 14 años resultó herida con arma blanca en uno de sus brazos en medio de una niña que se presentó el pasado sábado en el barrio Los Corales, Comuna 7, Barranca Bermeja. Tengo una información, la atacante sería una mujer en estado de embarazo quien habría utilizado un cuchillo, al parecer por problemas que ya se han presentado en días anteriores. En un principio solo fue agresiones verbales y pasaron a materializarlas con estas agresiones. Cuando me cogió la niña y le daba contra el piso, ahí fue cuando ellas cedieron y yo al ver que ella me decía, mami, mami, mire que me está mochando el dedo, yo vine como madre, vine y la separé para que no siguieran la pelea. Yo digo la verdad, cuando ya se separamos, yo cogí a mi hija y a mi bebé para meterlos para dentro, para quitar los problemas, cuando yo no pensé que ella se iba a ir padre a su casa a buscar el cuchillo para venir para acá. Cuando yo me la siento adentro, yo estaba cerrando la puerta cuando ella se me metió para adentro a darle a mi hija, donde la niña no meta el bracito izquierdo, me la hubiese matado. La menor que resultó herida en este hecho fue llevada a un centro asistencial que presenta algunas complicaciones a la hora de mover su extremidad. Al parecer la mujer quien habría agredido a la menor aún no ha sido citada por las autoridades, por lo que la madre de la niña pide a las autoridades agilizar el proceso y que haya una orden de alejamiento para evitar que esta situación termine en un problema mayor. Quiero que ustedes me colaboren y quiero que sea que la cojan o que ella me pague el daño, porque tampoco se puede quedar así. Trae los papeles acá a la policía y me toca entregarle un papel que la policía me dieron para entregárselo a ella, pero me da como vaina dárselo a ella, entonces me toca ir respaldada con la policía para dárselo. No sé qué será ese papel, si será para citarla o qué, entonces yo quiero preguntarle a ellos que cómo vamos a quedar, si es que la van a caturar o le va a pagar el daño a la niña. La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía, quien adelanta las investigaciones pertinentes frente a este caso de agresión contra una menor de edad.